saludos desde los estudios estamos a las 4 de la mañana todavía estamos sentados aquí trabajando pero gracias a dios que ya salimos un trabajo que tenemos que entregar bueno voy a entregar casi nunca hago vídeos la primera vez que voy a hacer este este vídeo es un trabajo que vamos a entregar y por la verdad yo creo que si me costó este trabajo para salir pero gracias a dios ya salimos la verdad es una gran responsabilidad y aquí estamos yo creo que ya estamos afuera todo todo es el trabajo que vamos a entregar el paquete qué y agarró la persona que nos contrató y así está el paquete con una tarjeta con una tarjeta adentro así es decir la portada está así como como nos quedó la portada que nunca hago vídeos de estos porque por cuestiones de compañeros de trabajo bueno no es cada quien trabaja diferente ok este es el paquete que es el paquete que vamos a entregar bueno voy a entregar los discos y un paquete un paquete que vamos que un paquete un álbum que vamos a entregar y salió también es una foto de mi hija está les presento mi hija saludos mi hija bueno no lo vas a ver el vídeo no sé también a la maestra un super saludo saludos profe ahí estamos este es el trabajo que nosotros hacemos desde los estudios y bueno yo lo hago listas este es el santito que siempre me acompaña desde aquí el santito que siempre me acompañe y así como seguíamos el trabajo que voy a te voy a entregar y un cuadro un cuadro porque no los mareé voy a tratar de mover un poquito más despacio a veces a mí no me gusta que cuando graba ni mueve mucho el teléfono el teléfono la verdad me marea me mueve mucho el cerebro ahí está el cuadro el cuadro que voy a entregar está así como nos quedó sencillamente así es el paquete que que eligió la persona que nos contrató está la niña súper linda el tiradero también disculpe por el tiradero que tengo pero siempre cuando hago los trabajos siempre hago un tiradero esos cualquier le pasan todos los pasos es un tiradero que hacemos los cables están los cables les presenta los cables ahí están los cables saludos desde los castes y ya salió el enlace de este vídeo bueno en el web ok ese es el disco lo trabajamos en blu-ray este bueno siempre lo trabajamos en blu-ray está el logotipo de blu-ray este es el volumen 1 está la niña super linda y mira así no estamos viendo bueno estamos de noche a las 4 de la mañana y y si nos vemos así como estoy grabando el teléfono con el teléfono está super saludos este es el volumen 1 el disco en blu-ray y como ya acabamos tenemos que bueno yo tengo que chequear todo tengo que chequear todo y así como como tenemos este este es el logotipo de blu-ray gracias a este aparatito que si me ayuda bastante y aquí como donde nos sentamos más más diario bueno no más muy diario pero si nos sentamos aquí casi cuando tenemos trabajos y aquí me lo están les presento el trabajo que que lo hicimos no con mucho detalle para que lo disfrute la gente también más el y así como nos quedó vamos a abrir y después estamos aquí en el disco en blu-ray este lo estamos chequeando todo así como nos sale así como está el el intro filmaciones mister zurita saludos soy yo lo que estoy grabando ahí está con el paisaje de el paisaje de este país gracias a este país pues también super gracias y también otro gracias no pero ahí está les cuento otro video esto no esa palabra ok ahí está producir video le damos producir video super saludos ok ahí está ahí está ahí está pero tengo que apagar primero la música porque si no mira ahí está estaba escuchando música ahí está bueno le repetimos ahí está así como empieza no tiene muchos detalles el principio el intro ahí está para que les disfrute la la familia el video ahí está ese es el video que que tiene el el intro las fotografías nunca faltan las fotografías eso siempre 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 hay ahí está bueno porque no sea muy largo el video le tengo que recorrer un poquito para que para que chequeen para que no les para que no les aburra el video ahí está para que no sea muy largo es el trabajo que vamos a entregar de de la niña es muy hermosa mira ahí está super linda escuché también que si mis pecados son como el rojo carmen porque hoy ahí está lo estoy recorriendo aquí ahora está ahí está lo estoy recorriendo ese es el la niña es un bautizo no es muy largo no es muy largo tiene como 15 minutos el intro no es muy largo ni 15 apenas voy ahí está ahí está la niña super linda ahí está saludos Diana Alexa saludos saludos niña es muy linda así como está el intro disculpen por por el equilibrio del teléfono casi no casi no tengo mucho equilibrio con el teléfono saludos ese es el trabajo que vamos a entregar ahí está ahí está saludos desde los que nos ve desde México o ve los videos desde México o llega mis videos desde México un super saludos la niña que se bautizó en Nueva Jersey ese es el trabajo que vamos a entregar ahí está la niña desde los estudios A las 4 de la mañana 2021 Ahí está Ahí está Ahí está Súper saludos Este es el trabajo que vamos a entregar Bueno voy a entregar Ahí está Desde la niña Desde la niña La niña Diana Alexa Saludos Súper linda Ahí está el trabajo El trabajo que vamos a entregar Saludos desde México Desde la niña Americana Un súper saludos Y espero que Se la estén pasando muy súper bien Saludos Ahí está Hasta pronto Saludos Saludos desde el trabajo que vamos a entregar